La dieta está muy bien pensada y lo además es que te sientes saciada y bien, lo pasas muy bien. Y después a la hora de hacer ejercicio físico, que hago todas las mañanas, pues voy con un poquito más de carbo. Durante todo el día llego a los 8.000 pasos, mucho más que antes. Los objetivos del estudio es analizar si la adherencia a una dieta mediterránea restrictiva, que es una dieta antiinflamatoria, mejora la calidad de vida de estas personas. Y hablando de calidad de vida, hablamos también de dolor, sueño y mejoría de los parámetros analíticos. En la Cátedra de ECO habíamos identificado 24 factores de la A a la Z que modificándolo se puede prevenir o frenar el avance de las demencias. Dentro de este A-Z, la D, que es la depresión, los pacientes con depresión muchas veces tienen dolor crónico, por eso nos hemos focalizado en esta patología, porque se ha visto que la depresión es la antesala de la demencia. Y hemos pensado de qué forma podíamos modificar este dolor crónico, aparte de que los pacientes tienen su medicación y hacemos revisiones de medicación para que la medicación esté adaptada a las necesidades de los pacientes. Pensamos en el tema de la dieta antiinflamatoria. Estamos haciendo unas dietas adaptadas para población con dolor crónico. Y a diferencia de la mediterránea, es una dieta restrictiva de alimentos que son proinflamatorios. Como por ejemplo, el consumo de lactosa o de productos con gluten, carnes rojas o azúcares, se han eliminado de la dieta y se han sustituido. Se han visto mejoras en cuanto al índice de masa corporal, porcentaje de grasa corporal, aumento del agua corporal, que también es una variable muy importante, y una disminución de la edad metabólica con respecto a hace un mes que comenzaron con la dieta. Sobre todo las ve más felices y contentas porque no están restringiendo realmente los alimentos que ellas frecuentemente consumían, sino han sido pequeñas modificaciones que le han valido para mejorar en el tiempo. Los retos del futuro es seleccionar aquellos grupos poblacionales que se puedan beneficiar de una actuación de la cátedra de ECO. Por ejemplo, igual que os he dicho, los pacientes con dolor y con depresión, pues también estamos tratando otros grupos poblacionales, con los pacientes de elevado riesgo cardiovascular, los que tienen hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia. Y también estamos indagando en los factores psicosociales, es decir, esos hábitos de vida y esas respuestas ante el estrés que tenemos la población, y que con pequeñas modificaciones también se pueda prevenir la demencia. Es beneficioso para nosotras y es beneficioso, supongo, que para la sociedad el poder participar en estas cosas y colaborar. Encantadas porque, claro, puedes participar en algo que puede servir para la sociedad y más para el problema este tan grave del Alzheimer y muchas enfermedades inflamatorias, pues bueno, poder participar y ver si es válido, pues eso está muy bien.